Le gustan las baladas pero su hijo no quiere bailar Yo tengo una novia que no le gusta bailar La llevo a los bailes y solo quiere mirar Le gustan las baladas pero su hijo no quiere bailar Le digo yo te enseño y no se quiere enseñar Es muy tímida, tímida, tímida Es muy tímida, tímida, tímida Muy tímida Es muy tímida, tímida, tímida Es muy tímida, tímida, tímida Muy tímida Y a mi tanto que me guste el baile no quiere bailar Yo oigo los conjuntos y no liguean los pies Quisiera andar bailando y solo tengo que ver Me dicen no te enojes que quieres y así soy yo Y luego con beso me dice te quiero mi amor Es muy tímida, tímida, tímida Es muy tímida, tímida, tímida Muy tímida Es muy tímida, tímida, tímida Es muy tímida, tímida, tímida Muy tímida Y a mí tanto te le gusta el baile, no quiero ni bailar. ¡Túpele, Frank! ¡Túpele, Frank! Y a mí tanto te le gusta el baile, no quiero ni bailar. Es muy divina. Es muy divina. Es muy divina. Y a mí tanto te le gusta el baile, no quiero ni bailar. No me dan trago, que me den cerveja. Palo, palo bonito, palo bonito, palo eh. ¡Ae! ¡Ae! Se pasa, brinca y salta, que parece una fiera. ¿Será que le hace falta tener su compañera? Y yo que le estaba viendo el ojo, mi idoso que ya no estaba tan cariñoso. Corre, que corre con su locura por el hocico botando espuma. Le dije a Marbel. ¡Ay, cuidado que te muertes y te echababa! ¡Que lo que tienes mal de rabia! ¡Ay, cuidado que te aruñas y te alcanza! ¡Que lo que tienes mal de rabia! ¡Ay, cuidado que te muertes y te echababa! ¡Que lo que tienes mal de rabia! ¡Ay, cuidado que te aruñas y te alcanza! ¡Que lo que tienes mal de rabia! ¡Mal de rabia! ¡Mal de rabia! ¡Mal de rabia! ¡Suscríbete! 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 Tu gran amor, tu eco y tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer. Mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soleta, ame tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias. Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a mí, es difícil olvidar, comprender que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. Fui el amor eterno de tu vida, la luz de tus pupilas, tu corazón y tu existencia. Sin embargo, otro ocupa el lugar que yo ocupaba, otro te acaricia y te... Como antes yo te besaba, y ahora compartimos, extraño tus sonrisas, tus defectos, tus caricias y tu cuerpo. Gracias.